Hola, buenas tardes Isabel. Firmando libros aquí en Madrid, ¿te imaginabas este momento? No, la verdad es que no. La verdad es que yo cuando lo escribí no me había encontrado que había que hacer una promoción y que había que firmar. Me da muchísima vergüenza, pero bueno, es parte del trabajo. Además, va muy bien, ¿no? Hemos podido leer que es la segunda edición ya. No, la vamos a la cuarta. Ah, a la cuarta ya. ¿Te esperabas esta aceptación? Nunca piensas, en realidad. Lo único que quieres es que cuando escribes una cosa y lo haces con el corazón quieres que vaya bien porque como ya veréis luego básicamente es sobre la codependencia, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión saber que a la gente le interesa el tema y que le gusta el libro, sí, claro que sí. ¿Qué le animó a escribir este libro? ¿Qué fue lo último? Solo acercar el problema, solo acercar. Como yo lo viví en un grado muy alto, o sea, es, pues, acercarlo, acercar el problema. Porque es un problema que, o sea, puede parecer, cuando uno vive con gente con adicciones, puede parecer, es normal que tengas ansiedad, ¿no? Pero va más allá de la ansiedad, el trastorno, la codependencia. Son relaciones que nos enferman, ¿no? Y entonces cuando yo descubrí que existía, que lo descubrí en Inglaterra, a mí me cambió la vida. Entonces después, cuando mi madre falleció, yo dije, tengo que escribir de esto para acercar el problema. Era una manera de contribuir, mi manera de contribuir para todo lo que habíamos sufrido, tanto mi madre como yo. No sé si, bueno, se está hablando mucho en programas de televisión de cuando a lo mejor alguien famoso, relevante, tiene una enfermedad o un problema como a lo mejor el que ha sufrido, que lo publiquen, que hablen de ello. Hay gente que está a favor de ello y otros en contra. ¿Cómo ves tú esto? Pues como todo, yo creo que es lo normal. Hay que haberlo vivido para entender esa necesidad de luego acercarlo a la gente, ¿no? Pero también comprendo la gente que no lo entiende. O sea, yo comprendo todo. Nada, muchas gracias y mucha suerte con el video. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego.